¿Por qué le dicen la Chama a usted? Pues no sé, antes me tenía el zapo, antes de ser Epa Colombia Pues me lo tenían allá en el barrio ¿La Chama? Sí ¿O vivió en Venezuela un tiempo? No ¿La familia? Mi papá de pronto sí, tal vez cuando fue a trabajar allá ¿De pronto? ¿Cómo así que de pronto? ¿Qué no sabemos de tu padre? ¿Hay ausencia de padre? No, cuando fue a trabajar de pronto por eso ¿Trabajó allá? Sí, como un año ¿La buscó? ¿Y fue rechazado allá o? No, fue a trabajar Allá no hubo xenofobia Es que antes en Venezuela era gasolina, era un plus Gente, mi papá fue por allá a traer plata ¿Y si? Pues sí, no, casi no ¿O se la gastó allá y se la vio? No, no le fue tan bien No, pues no le fue tan bien ¿No le fue tan bien? No Ok ¿A ti te está viendo muy bien? Desde que te está viendo muy bien ¿Has recibido llamadas de gente que hace mucho no aparecía? Sí, claro Los amigos Amiga, ¿cómo estás? Dame trabajo Marica, cuando hacemos un video Etiquétame Realmente las personas siempre están con unos por la fama O por el dinero Ok Pero no están los momentos difíciles Cuando yo, digamos, tuve las audiencias Nadie Ustedes vieron las audiencias, los videos Ni siquiera una persona de las 20 personas que le daba de comer Nos íbamos de fiesta Les daba licor, de todo Y no estuvieron Amor, tengo la audiencia a las 3 de la tarde Pues si quieres ir Nadie fue Y ahorita ya que uno está bien Amiga, ¿cómo estás de linda? Cuando haya audiencia quiero ir No Audiencias ya no van a haber más Estoy que me voy de audiencia Ya no quiero más audiencias Cuidadito Y realmente los amigos no Realmente amigos no Me ha amenazado todo el programa Bueno, yo estoy Pero bien Y entonces Decidiste cerrar O sea, ya Amiga es la pantalla Los que están detrás Amiga, ta, ta, ta El resto, suerte De resto no Tengo amigos, la verdad Ok Ni siquiera para comer un helado Porque si no estuvieron conmigo En los momentos difíciles ¿A qué se acercan cuando ya estoy bien? ¿Para qué se acercan? ¿El helado te lo comas Te lo comes con tus escoltas o? Sí, o con mi pareja Hablemos de la pareja Ay ¿Quieres? Sí, 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 sí Jugadora de fútbol Sí, sí, sí Le acabas de regalar una moto ¿Cómo fue la entrada a BM? Bien, pues normal Ellos dijeron Como que aquí hasta acá esta zorra Yo, ay, cuidado Eso quería saber Quío, cuente ¿Cómo puede entrar a BMW? No, pues la gente lo mira así como De regalo Como que esta que viene A que mirar O a que hacer videos Y yo normal Estoy buscando una moto La última Big W La última Big W Sí, porque son Big W De BMW Y nos fueron diciendo Vale 50 Yo, ay, es que no los tengo ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿O es que qué? Claro, amiga Dame una negra Y ya Y ahí sí Y ahí sí La hijueputa gente Lo mira con otra cara A decir Claro, bienvenida ¿Quieres un agüita? ¿Quieres un tinto? La gente es terrible La gente piensa que Porque usted está así O lo ven muy pobre Allá en el sur Pensa que usted no tiene Cuando realmente Cuando realmente Las personas que salen adelante Son las del sur Que le han tocado ser guerreras Berracas Trabajar en el centro Salir adelante Guerreársela Vivir con lo poco que viven Con lo poco que tienen Y vea Yo soy una mujer Claro ejemplo de superación Sí Te lo juro Ya tiene libro Te lo juro ¿Va para libro? Toca hacer el libro ¿Cuándo lo hacemos Si yo meto plata ahí? Oye Yo estoy brutal La dejo en la calle ¿No? Claro 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 Oiga ¿Cómo va esa relación? ¿Por qué no está hoy acá? ¿Está jugando en un problema? Sí, está concentrada En la selección Colombia Ok ¿Y cuánto llevan ya? Cinco años ¿Y qué? Pues yo perdí la virginidad Con Diana Amigas Porque yo les voy a decir la verdad Venga Pero un segundo ¿Cómo se pierde la virginidad Siendo chorizo español? Que va Quién sabe Toca como doblar Que va el honra Vean amiga Yo les cuento Cuando mi mamá estaba pequeña Mi mamá antes hacía jeans Y antes las máquinas Ahora son plásticos Los coditos de colocar los hilos ¿Se ha visto? Antes eran metálicos Y una amiga de mi mamá Yo estaba sentada acá Pues rematándole Qué pena Unos pantalones a mi mamá Está ganando bien Ahí se le dio Rematándole unos pantalones a mi mamá Y la amiga de mi mamá Me empujó Y mamá había bajado su arito Porque ese arito era metálico Y después se doblaba la esta Estaba acá Y ella de envidiosa Me empujó Y yo tenía siete años Amiga Pues claro Como me empujó Yo me corrí así Y me dañó todo el clítoris O sea Completamente Esta parte la editamos Cualquier cosa Sí amigas Y el clítoris Y el clítoris es así Ya me voy a ir hasta luego No venga 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 Ay muéstrelo Muéstre como quedó Entonces Como yo estaba muy bien Escapa Amiga Amiga Vean como que Saca la lengua Y pica el ojo Y aquí Claro Pérez Claro amiga Yo apenas yo sentí Ay como Y yo sentí el dolor Yo me fui para el baño Deje que ellos queden de saber Ay ya que pena Piroa No me volví Y todo ¿Qué vas a hacer? Hágale Y yo me fui para el baño Rapítico Porque yo sentí un ardor Algo dentro de mí No sé Y yo fui al baño Y yo empezaba a salir sangre Sangre Y claro Es que se me había desprendido El clítoris de la vagina Y pues se me salió todo Y claro Mi mamá me colocó Una toalla higiénica Y nos fuimos para el médico Para el tunal Y entonces le dijeron a mi mamá Bueno Hay dos opciones Operarla o dejarla así Pero Oper O sea Operarle crítoris Y la dejaron así Empezó a atracar Como nosotros No teníamos nada Amiga O sea Ni siquiera teníamos Para pagar un seguro Ni nada Mi mamá nos tuvo Para pagar eso Y mi mamá Me decía Déjenla así O sea que ahorita Y mi amigo Con el tiempo Operamos Y ella Pídale a Dios Me decía Y yo bueno mami Yo le pido a Dios Pero no realmente Lo que me hicieron Fue muy terrible Y claro Me quedó un trauma Y yo no he podido Estar con un hombre Pero no se me cabe La pobreciliidad Es que más adelante Yo pueda estar con un hombre Ah Ya la va a echar a la otra No pues más adelante ¿No? Sí, sí Pero la va a echar más adelante No yo no estaba diciendo ya Pero la va a echar más adelante Como que entonces Con el trauma amiga Yo no podía ser con un hombre Porque si me dolió eso Que fue tan pequeñito Y todo eso Yo digo No, no me imagino un pene Y entonces Pues claro Yo fui creciendo Y todo eso Y claro Los hombres claro Siempre han venido a mí Como a tocarme En decirme Eres bonita Te doy plata ¿Vos saben qué quieren los hombres? Solamente culárselo a uno Yo lo sé perfectamente Entonces yo como le cogí miedo Yo no Yo le cogí a los hombres Como no, no, no No se me acerque No, no me toque Porque yo sé a lo que van A solamente Estar con uno Y chao Y no Y pues Pues estuve con Diana Y pues Usted sabe cómo están las mujeres ¿No? Ah, sí, eso Pues con los dedos ¿Y cómo fue ese encuentro? Porque pues No, pues yo tenía 18 años Y yo dije Ay, yo nada Que pierdo la virginidad La voy a perder con una mujer Porque todas mis amigas Perdían la virginidad Y me dicen Ay, qué rico, marica Usted ya Yo sí, marica También qué rico Pero Pero era mentira, amigas Oye o no Hasta que yo Estudié entrenamiento deportivo Y pues Diana Yo la veía así como Un tipo así de niño Porque como ella jugaba fútbol Y se movía Y tan Y tin Yo la veía así como Llamativa Pues claro Entonces nos empezamos Como a gustar Y ya Y pues Ella me dijo Que cómo sería Y yo le dije Bueno, hágale Y ya Amiga Y pues Yo perdí la virginidad Con Diana Y pues solamente He estado con Diana O sea, no he estado Con un hombre Ni con otra mujer Solamente con ella O sea, cinco años Con ella ¿No has estado Con un hombre Y con una mujer Diana que viene siendo No, o sea Aparte de Diana ¿Es un híbrido? Pues aparte de Diana No he estado Con ninguna otra persona O sea Solamente para ella Y pues amigo Como ustedes pueden ver Yo todavía tengo El cuerpo de niña Yo no me puedo desarrollar Porque dicen Que cuando uno está Con un man Que lo ancha las caderas Yo quedé con un cuerpo De niña Soy una niña Me ven todavía Como una niña pequeña De verdad Me dicen No, pero usted No tiene mi cuerpo Ni nada Yo pero Ni porque vaya al gimnasio Me tome vitamina Ni porque me mande a operar No, mi cuerpo Todavía está como El de una niña Porque pues No he tenido relaciones Sexuales Ni nada de eso Ahí Ahí es donde todos Es evidente Que esta entrevista Es para mayores de edad Creo que ya está muy claro Para los papás De una vez Que empiecen Que como hablaron Porque pues No hay filtro En este tipo De entrevistas Y creo que eso Fue lo que te dijeron Si Si